¡Vamos a las madres! ¡Juego negro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Juego negro! ¡Dale, dale! ¡Cómo dice! ¡Y este es tu horta! ¡La! ¡Epa! ¡Oye, ya! ¿Cómo dice? Te encuentro solo Si no tienes un amor Pasa el tiempo Y yo sigo en soledad No sé qué hacer Si yo solo quiero amar A una mujer Que no te ama el de verdad ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué dice! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos días, papás! Que hacer Solo quiero amar Amar una que quiere Inventar mi todo Todo su querer Muchos descargan Y no deje bien Y ahora no hay más que hacer Si es tu otra Fue El negro La 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 Me encuentro solo Sin tener ningún amor Pasa el tiempo Y yo sigo soledad No sé qué hacer Si yo solo quiero amar A una mujer Que me apetece Si yo solo quiero amar Amar una mujer Inventar mi todo Todo su querer Me gusta buscarla Y no le pude Y ahora no hay más que hacer Si yo solo quiero amar Amar una mujer Inventar mi todo Todo su querer Me gusta buscarla